Instalando Debian 11 a mi manera, primera parte Ya estamos en el sitio web de Debian y vamos a buscar como descargar la imagen no oficial Vamos aquí, AMD64 la ISO CD Es la última, esta, la Testing AMD64 Muy bien, descargamos Nos vamos a documentos o descargas, mejor dicho Aún no se ha terminado de descargar Esperamos un momento Ya está Vamos a cortar y pegar en el sitio donde tengo todas las ISOs Aquí Bien, y ahora nos vamos a Virtual Manager Para crear una máquina virtual con esto Nueva máquina virtual Abrimos el explorador Aquí está Abrir, perfecto Es una Debian Debian 11, bien Seguimos Vamos a darle 4 GB CPU 2 GB CPU 2, ya está bien De escuduro con 20 GB para lo que voy a hacer Suficiente de sobra Bien, pues lo ponemos en marcha Bien, pues lo ponemos en marcha Perfecto Y vamos a ponerlo en marcha No de forma gráfica Sino con un instalador Por comandos Por comandos Porque aquí podemos escoger más cosas Y vamos a rizar un poco el rizo Vamos a ir jugando un poco en el límite también Luego verás por qué te digo todo esto Debian es muy estable Pero nos vamos a poner en el límite de esa estabilidad Aquí nada Nombre de dominio nada Cabe de superusuario Seguimos Ponemos un nombre Contraseña Y vamos siguiendo Península Correcto Vamos a utilizar todo el disco Que es un disco virtual Bien Seguimos 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 Perfecto Formatea Si Si Está El sistema Base Bien Bien Ya está terminando Ya está terminando Si, esta misma Seguimos Continuamos Bien Vamos a ver Vamos a ver Bien Y mira ahora, vamos a que no voy a instalar CINAMON. ¿Por qué? Porque me gusta a mí. Mira, contra gustos no hay nada escrito. Y continuamos. ¿Y me vas a decirlo a Barta? Si esto es lo mismo que un Linux Mint Debian Edition. No. Luego verás por qué no. Tampoco es que cambie mucho, pero cambia. Bueno, esto está en plan rápido porque aquí me ha tardado como 12 minutos en hacer esta instalación. El tiempo total de toda la instalación desde el principio me ha llevado a mí 21 minutos. Ten presente que lo estoy haciendo por Wi-Fi. Por cable supongo que se va más rápido. Pero esto está recortado para no hacerte perder mucho tiempo. Bien, ahora está instalando el group. Esto supongo que va rápido. Unosuarios y contraseñas. Continuamos. Bueno, hace el primer reinicio ya. De momento veo OK, OK. Todo perfecto. Continuamos. Contraseña aberta. e iniciamos sesión bien, vamos a poner esto en grande pantalla completa, ahí está bien, y vamos a hacer los primeros cambios vamos a actualizar, a ver aunque esta versión normalmente está actualizada sí, perfecto, está actualizado todo vamos a instalar NeoFetch y ahí lo tenemos, Debian BookwormSeed el kernel 6.0, ves, ahí ya está cambiando Linux Mint está bien en un 5.15 o algo así y Debian por ahí debe estar en un 5.10 Cinnamon 5.4.12 y no llega a 2.000 paquetes que tenemos vamos a seguir instalando por ejemplo, Htop bien, ahí está bien, perfecto vamos a instalar Nano ah, Nano ya está, perfecto, muy bien pues nos vamos a modificar ahora Sources ETC APT Sources Vista esto casi casi que no te aconsejo hacerlo pero bueno es para jugar un poco en el límite esto lo voy a desmarcar y bien, aquí arriba lo voy a poner en Zip Zip es la última versión digamos, lo más nuevo del todo Zip ahí está y ahí ya cuando empezamos a jugar un poco en el límite porque me descargará las versiones más modernas de todo y podemos tener algún problema pero vamos, no, no creo bueno, estábamos ahí en el Fibo de la lavaja vamos a ver, ahora sí que habrá actualizaciones, ya verás 156 paquetes pues vamos a actualizar y cruzamos los dedos que no pase nada de un montón de paquetes que vos descarga y veo que vos tiene que desempaquetar ya tendremos versiones más modernas de todo no llegamos a la altura de un AR pero bueno, algo es algo estás empaquetando todo no llegamos a la altura de un AR ya tendremos un AR que va a ser el AR y luego y luego Muy bien, no tarda mucho. Perfecto, ya hacemos un NeoFetch y verás como habrá cambiado algo, el kernel sigue el mismo pero creo que ya es más moderno, 5.2.2, Cinnamon 5.6.5, no sé cuál sabía. Vamos a cambiar esto también un poco. Vamos a poner un color texto, texto verde por ejemplo, sobre un fondo negro. Se puede también hacer desde otro sitio, pero bueno, para que veas que puedes seleccionar lo que quieras. Desde aquí donde pone personalizado se podría también hacer. Pero ahí lo tenemos. Habrá un segundo vídeo de esto. Si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.